¿Era cierto entonces? Resulta que Peso Pluma fue visto con Anitta... Bueno, jeje, bellaqueando toda la noche, parece ser... Bueno, no sabría qué decir, pero en realidad, Niki Nicole tenía razón. Cuando Peso Pluma le dijo, no mi amor, es solo una amiga, no pasa nada, es solo un bailecito, es solo una performance. Respuesta equivocada, Niki Nicole tenía razón ahí. Yo estoy seguro que su sentido arácnido olfateaba algo y dijo, no, acá no hay amistad. Y poco tiempo después ese vínculo se terminó. Y cuando ella dijo, no, bueno, tenían que bailar, no pasa nada. Es una Juanita y es una amiga y sé que es una gran performance y que la verdad es muy increíble. ¿Estaría ocultando algo? Muy posiblemente sí. Ese sentido arácnido no falla y Peso Pluma, lamentablemente, parece que nos ha decepcionado a todos. ¿Será? ¿No será? ¿Alguien tiene información? Déjenos saber en los comentarios, urgentemente. Hay que actualizarnos con el chisme. No puede ser que no sepamos qué está pasando. Pero bueno, ¿se formará una nueva pareja? ¿No? ¿Qué pasará ahí? No sabremos. Pero bueno, las actualizaciones del día. No sé, déjame saber qué opinas en los comentarios. Muy loco todo. No sé, déjame saber qué opinas en los comentarios. No sé, déjame saber qué opinas en los comentarios. No sé, déjame saber qué opinas en los comentarios. No sé, déjame saber qué opinas en los comentarios.